Mi nombre es Angélica González, soy residente de cuarto año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, parte del equipo médico de la Unidad de Cuidado Intensivo y de la Unidad COVID de la Clínica Chayo. Como profesional de la salud, esto también nos ha enseñado a que podemos hacer los cambios necesarios con tal de garantizar que nuestros pacientes y sus familias estén tranquilos, de que estamos prestando un adecuado servicio y de que estamos tratando de dar lo mejor tanto como profesionales, como médicos y como seres humanos. Creo que todos ya conocemos las medidas de bioseguridad que se nos han estado mencionando en el transcurso de esta pandemia, que son el adecuado uso del tapabocas, del lavado de manos y del distanciamiento social. Pero es importante aplicarlas principalmente en estas fiestas. Considerando que estamos en diciembre, es importante que nos bajemos la guardia, que nos cuidemos entre todos, porque esto va a hacer que podamos superar rápidamente esta situación y poder volver a compartir como estábamos acostumbrados con nuestros seres queridos. Pero por favor, les pedimos en estos tiempos, no bajen la guardia y cuidémonos entre todos.